Música Si tú me quieres y sientes por mi gran pasión Te llevaré a bailar a un ambiente de amor Ven a bailar, ven a bailar Dije a ti que bailarás aquí Que estarás siempre junto a mí Y en la noche siento yo La nozana de tu amor De tu amor que me hace sentir Siempre feliz, siempre feliz Música Dije a ti que bailarás aquí Que estarás siempre junto a mí Y en la noche siento yo La nozana de tu amor De tu amor que me hace sentir Siempre feliz, siempre feliz Música Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Si tú me quieres y sientes por mi gran pasión Te llevaré a bailar a un ambiente de amor Ven a bailar 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 Gracias.